Una solución populista como la es aumentarlo a través de decreto, me parece riesgoso, porque pues imagínese en el caso de los cobros que se hacen a través de los servicios del gobierno del Estado, los mismos comerciantes, el mismo flujo económico, pues aumentarían los costos de todo, incluyendo la canasta básica, entonces ¿dónde quedaría el beneficio? Lo que nos llevaría sería una inflación y a una inflación a nadie nos conviene. Entonces a mí me parece que sí debemos hacerlo, pero de una manera correcta, de una manera en la que no se perjudique absolutamente nadie y también hay que decirlo, aquí que tenemos que conservar a la empresa, tenemos que conservar la fuente de trabajo, tenemos que proteger a nuestros empresarios porque a nadie nos conviene tampoco que por un aumento del salario vayamos a cerrar empresas y nos quedemos sin empleo. Yo creo que hay que cuidar todos estos factores de la producción y no adoptar medidas populistas como se pretende hacer. ¡Gracias!